Vinimos, observamos, interactuamos con los chicos en la salita de 4 y bueno, para mí fue la primera aproximación que tuvimos con lo que el día de mañana por ahí vamos a hacer y bueno, fue importante, aprendimos un montón, vimos ciertas cosas que después las estuvimos cuestionando, por ahí se ve mucho el tema de etiquetar a los nenes por ahí de que también queremos que los padres sepan lo que los nenes hacen en el jardín cómo lo hacen, con quién se llevan, con quién no entonces bueno, fuimos viendo como ciertas cuestiones que a nosotros nos fortalecen también para el día de mañana y que bueno, que lo pudimos hacer como esta aproximación que estuvo muy 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 bueno Hicimos intervenciones donde trabajamos memoria y atención y el neurodesarrollo y hoy le vamos a hablar a los padres acerca sobre el neurodesarrollo de sus niños ¿Cuál es el aporte que hace en tu formación el tener la posibilidad de desarrollarte en el marco de esta práctica sociocomunitaria? Bueno, aprendimos muchísimo en estas prácticas sociocomunitarias y además sirve como para ver si algún niño tiene alguna dificultad o le cuesta algo en las cosas que hace en la vida diaria, digamos o va más atrasado que un niño de su edad Se trata de venir a acompañarlas a las chicas en esto que estuvieron ellas trabajando durante todo el año de lo que es el neurodesarrollo y bueno, yo vine como a acompañarlas para nos, digamos, como es su primera experiencia en prácticas para que no se sintieran tan solas y un poco dar como contención en ese espacio ¿Cuáles son las tareas que demanda una orientación de estas características, esto que mencionas vos? Sobre todo la organización y por ahí estas ansiedades primeras de entrar en una institución donde no conocen nada ni cómo se trabaja ni a los agentes que trabajan en la institución entonces bueno, es un poco como hacer el nexo en eso, digamos ¿Qué se espera lograr con esta actividad de las alumnas? Y es un poco que lograr que la universidad salga de ese lugar donde está inscripto siempre de la investigación, de los proyectos y demás y poder dar una evolución de este tipo como el que estamos dando ahora a los papás respecto a esto particular que trabajamos que es el neurodesarrollo ¿Qué se espera lograr con esta actividad de las alumnas?